¿Cómo estáis? ¡Buenos días! Hoy en el Café con la Fermi vamos a hablar de si los olores influyen en nuestro comportamiento diario. Quédate si te interesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Yo ya estoy aquí con mi cafelito. Perdón, mi café ya me lo he tomado. Lo que estoy ahora ya es con el agua. Hola, perdonadme que hoy he venido un poquito más tarde. Temas familiares de organización. Los niños han dejado de ir al colegio. Hola, Antonia, ¿qué tal? Guapísima. Los niños han dejado de ir al colegio y las cosas a veces se trastocan. Pero bueno, ya estamos aquí. Un miércoles más. Con muchísimas ganas. Hola, ¿qué tal, Nieves? Con muchísimas ganas de compartir con vosotros un tema más. Y es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Que es sobre cómo influyen los olores en nuestro comportamiento, en nuestro comportamiento diario. ¡Buenos días, Lucía! No sé si algunas lo sabéis, otras personas no. Yo me he formado en marketing sensorial y sobre todo en cómo impactan los aromas en nuestro cerebro. Así que este tema me encanta. Pues vamos a ello. Veo que ya se estáis uniendo. ¡Moléculas! ¡Di que sí! ¡Lucía! ¡Moléculas! Es que ese reel me encanta. Me encanta. Me encanta la serie. Y es que no podía evitarlo. No podía evitarlo. Pues bueno, vamos a por el tema de hoy, de nuestro café con la Fermi. Y vamos a hablar de los superpoderes que tienen las moléculas aromáticas. Y hoy lo vamos a enfocar más en el día a día. En cómo nos influyen de una manera muy sutil y que no somos conscientes. ¡Qué graciosa, Lucía! Bueno, pues empecemos un poquito a hablar de historia. Es buenísimo. Empecemos a hablar un poquito de historia. Ya Marcel Proust, en su novela En busca del tiempo perdido, en 1913, escribió como mojando una magdalena en un té, le evocaba, le traía a su memoria recuerdos de la infancia. Y eso lo escribió en su novela. Pues es como él, ha sido como el padre del marketing olfativo, de los recuerdos de los aromas, y del que plasmó por escrito, por primera vez, de una manera así tan bonita, cómo influían los olores en nuestro cerebro. He hablado muchas veces de cómo influyen a nivel terapéutico, pero hoy vamos a hablar del día a día. De estas situaciones cotidianas, que también están ahí los olores, y que a veces nos influyen más de lo que pensamos. En este caso, está muy vinculado a cómo funcionan los sentidos, nuestros sentidos, y cómo este funcionamiento, y qué es lo que accionan en nuestro cerebro, cómo lo aprovechan, empresas lo aprovechan. Se puede aprovechar tanto a nivel más comercial, como también a nivel ya más con un interés positivo del bienestar hacia la persona. Empezaron a darse cuenta de cómo los... Bueno, desde el mundo del marketing se dio cuenta cómo esta información que nos llega al cerebro a través de los sentidos nos influenciaba. Por ejemplo, uno de los primeros fue Disney, que empezó a poner olor a palomitas en sus cines, y enseguida se dieron cuenta de cómo crecía la compra de palomitas en el cine. Y eso ya es, vamos, es mundialmente famoso. Tú entras en un cine y desde la puerta ya huele a palomitas, y no es que sean las palomitas. El puesto de palomitas que está ahí en el fondo es que tienen ambientadores con olor a palomitas que vas, vas directo a comprar, ¿vale? Influyen muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos los sentidos, lo hemos dicho más de una vez, todos los sentidos, primero tú recibes esa información, el cerebro lo interpreta, y actúas. Pues que en cambio con el olfato no. No, en el olfato, tú recibes el mensaje, actúas, y luego te lo piensas, porque has actuado. Y entonces ese es el punto. Esta es la parte importante que tiene el tema de los aromas, que tanto nos va muy bien en temas terapéuticos, pero que también nos influyen a nivel diario. Por ejemplo, sabemos que en los sentidos, que el sentido de la vista, pues todos los inputs que tenemos alrededor, como el 90% de esos inputs, vienen a través del sistema visual, ¿no? Es muy importante el sistema visual, el 90%. El tema del... Que lo tengo aquí para que no me oíde. El oído. Como el oído... Bueno, perdón, y de la vista, una cosa muy curiosa. Saben que... Ya está estudiado. Que en 90 segundos, nosotros ya tenemos... Ya... Ya formamos una opinión de un producto solo con verlo durante 90 segundos. Y en lo que más influye es el color. Por tanto, de ahí la importancia de la iluminación. ¿Vale? Eso lo saben muchísimo los que se dedican a eso. El oído. El oído también influye muchísimo en nuestro comportamiento. ¿Y qué acaba de decir? De la música. La música está demostradísimo que influye en nuestras emociones. Hay musicoterapia. Con un montón de estudios que avalan cómo eso ayuda tanto a las personas a sentirse mejor. En... En el... En este tipo de formación... Ah, bueno. Y también hay estudios que ven como que en función qué música ponen en esa tienda, pues te quedas más rato o menos rato en ella. O cómo... Es verdad, ahora me acuerdo. Cómo la... El tipo de música, por ejemplo, la música movida hace que te muevas más por la tienda. En cambio, en la música suave vas más poco a poco, vas mirando más las cosas. Entonces, en función de lo que te interesa, pues pones un tipo de música o pones otro tipo de música. Las tiendas de ropa juvenil pues ponen música alegre porque la gente va... Va mirando, va mirando y va cogiendo, va cogiendo, va cogiendo. Y en otro tipo de tiendas mucho más, yo qué sé, de logar o sitios más así que vas más poquito a poco, pues otro tipo de música. Y os voy a contar una anécdota que tengo en mi caso personalmente que la viví yo en el curso que hice sobre cómo influyen los aromas en el cerebro. Claro, nos hablaron de sensorialidad, nos hablaron de todos los sentidos, ¿no? Y entonces nos hicieron una prueba. Nos sentaron a todos los alumnos del aula, nos sirvieron un té y en ese té nos dijeron, venga, cerrar los ojos y probar el té. Probamos el té. ¿Vale? Y entonces, luego, pusieron una música clásica, súper bonita, de fondo, durante un minuto y nos dijeron, venga, va, ahora cerrar los ojos y volver a tomar el mismo té. Un sorbito. ¿Habéis notado diferencia en el gusto? Fue brutal, se notaba un montón. O sea, con la música estaba más bueno el té y era el mismo té, el mismo sabor, la misma taza, todo era exactamente igual, le diferenciaba la música. Entonces, ahí lo viví, lo viví, cómo te podía influenciar tanto también la música en cómo percibes el mundo. Es súper, súper bonito, es súper interesante. También el gusto, ¿no? El gusto sabemos que también, no es el que se utiliza más en marketing, no es el que se utiliza más en el tema este de las conductas. El tacto, el tacto sí, el tacto, aunque es el último que se utiliza, pero es el que es determinante en la decisión que tomas. Cuando tú estás evaluando un producto, lo ves, no sé qué, no sé cuánto, y necesitas una información adicional, ¿qué hacemos? Tocarlo. Y al tocarlo ya acabas de tomar la decisión, eso me pasa a mí muchísimo con la ropa, yo la veo que mona no sé qué y yo la tengo que tocar y cuando la toco, si me gusta el tacto, me la quedo. Como no me gusta el tacto, por muy mona que sea, ahí se queda, ¿vale? Y el olfato, que es el sentido más emocional de todos, como es el que genera mayor porcentaje de recuerdos, de memorias, el que te evoca a pasados, a situaciones, es el que está conectado con el sistema límbico, que es el de la parte emocional, con el hipocampo, que es la memoria, es a través del olfato y de ahí que sea tan importante para hacer estímulos que se nos queden grabados a largo plazo, ¿no? Pues vamos a hablar ahora de temas más así, más lo que os decía, del día a día. Esto era una pequeña introducción en el tema de los sentidos. O sea, está demostrado que los olores influyen en el estado de ánimo. Se han presentado un montón de estudios de moléculas aromáticas que nos hacían estar más tranquilos, que nos hacían estarnos más activados, ¿vale? Pues que trabajan el nivel de atención, pues todo eso también se utiliza, nos influye en nuestro día a día, ¿no? Es más, lo que yo comentaba, hacen en las tiendas, en los comercios, pues aplican olores para que nos quedemos más o menos rato en sus zonas, según qué zonas. Es más, lo aplican hasta en los casinos. Los casinos de Las Vegas también han hecho estudios de poner aromas en unas zonas o no aroma en otra zona y ver cómo se comportan las personas. Y era totalmente instintivo cómo en la zona donde habían esos aromas se gastaban más dinero en las máquinas y en la otra no tanto. O sea, que para que veáis hasta qué punto. Y también es muy importante y nos influye mucho la congruencia de lo que percibimos. ¿Qué quiere decir eso? Eso también es muy interesante sobre el tema del olfato y la información que nos llega al cerebro. Si tú llegas a un lugar en el que huele bien, pero además eso que huele bien tiene relación a lo que estás viendo, te entra mucho más y cognitivamente se queda mucho más fijado. ¿Vale? En cambio, si tú llegas a un lugar donde huele bien, pero ese olor no tiene nada que ver con lo que estás viviendo, ¿vale? No tiene sentido. Yo qué sé. No sé. Voy a decir, no lo he visto, por decir algo que no tiene sentido, yo qué sé. Que huelen a chuches, ¿vale? A caramelos en una tienda de, ¿qué os diría? Yo qué sé, de temas informáticos. Pues como que no cuadra. Aunque huele bien, no cuadra, ¿vale? Pues esa incongruencia lo que hace es que haya como un choque dentro de nuestras neuronas y nos cueste más asimilar esa información. ¿Vale? Aunque huele bien, nos cuesta más cognitivamente procesar esa información. En cambio, si es congruente, entra directo y hace muchísimo más efecto. Fijaros qué importancia también tiene este tema. Y también la influencia. Esto es del día a día, ¿eh? Estamos hablando del día a día. Como también la influencia del sexo, como en función de hombres y mujeres, como los aromas nos afectan de forma distinta. Por ejemplo, hay estudios, mira, tengo aquí uno de Bradford del 2009 que decía que, por ejemplo, cuando tú entras en una tienda compran más las mujeres y en ese lugar huele a flores, huele a lavanda, por ejemplo. y en cambio, si en ese mismo lugar, en lugar de poner flores, pones menta, la menta les activa más al sexo masculino. Entonces, los hombres compraban más y había olor a menta y las mujeres compraban más y había flores, ¿no? Evidentemente, eso ahí no es un 100%. Hay casos y casos, pero bueno, es un poco en global, ¿no? Como también los olores nos afectan de manera diferente y modifican nuestros comportamientos de manera distinta y también con la edad. Está también estudiado que en función de si eres más joven o más mayor te influyen de manera distinta. Si eres más joven te influyen más los aromas que si es una persona mayor que le influyen un poco menos y se le atribuye que es posible que a largo del tiempo, a medida que nos hacemos mayores, ya no percibimos tanto los olores y por tanto esa influencia ya no es tan marcada como en la gente joven. Y bueno, yo qué sé, cosas del día a día, ¿no? Pues todo esto que os estoy explicando pues evidentemente es información súper valiosa para las personas que se dedican a los comercios, al marketing y lo aplican, hay empresas que se dedican exclusivamente al marketing olfativo y al marketing sensorial. Y el marketing olfativo por ejemplo aquí en España hay varias marcas y dicen como que ellos por ejemplo usan cítricos, olores a cítricos si lo que quieren estimular son las ganas de trabajar, ¿no? Los cítricos nos activan. Todas las personas que somos de los aceites esenciales sabemos que los cítricos normalmente, normalmente, acordaros siempre que en función de la persona no son no es 100% a todo el mundo por igual normalmente no se activan. La menta pues ellos lo usan pues para que suba la productividad utilizan más que la menta yo lo he usado un montón para trabajar la menta piperita ¿por qué? porque me espabila me hace estar más concentrada y me ayuda sobre todo después de comer. a la canela la canela aromas de canela pues saben que ayudan con el tema de la creatividad y eso ya lo están usando o sea lo que yo estoy diciendo es como las empresas a día de hoy están utilizando los aromas para crear situaciones diarias y favorecer una cosa u otra un comportamiento u otro olores a vainilla lo usan sobre todo para generar confianza para que te sientas como en casa el olor de coco el olor de coco es más sensual pues lo utilizan más en lugares pues como balnearios hoteles spas pues para eso por ejemplo ¿no? y hay otros tipos de olores pues más de cada despacho otros olores más en las escuelas otros olores y si os fijáis eso ya está más que estudiado y entonces ya lo están utilizando para cómo crear espacios propicios a ¿vale? así que y no entro en el tema sexual porque yo ahora simplemente estoy hablando de aromas cítricos florales de hierbas de resinas balsámicos pero si entramos en el en el impacto en el olfato en el cerebro de cuando olemos sustancias que están relacionadas con el sistema hormonal ya ni os cuento de la influencia que puede haber entre en el comportamiento de los hombres hacia las mujeres las mujeres hacia los hombres los hombres con los hombres las mujeres con las mujeres ¿vale? ¿cómo nos afecta a nivel sexual? bueno estas los animales están muy estudiados como si emiten ciertas moléculas que despiertan ciertas reacciones hormonales como pues el apareamiento como la hembra atrae al macho todo eso pues todo eso también es para nosotros le sirve para los animalitos pero nosotros somos animalitos o sea que para nosotros también nos nos afecta así que como podéis ver el olor si influye en nuestro comportamiento diario en el día a día es más nos nos trae a la memoria cosas nos evoca situaciones nos pone sensuales o incluso nos quita la sensualidad que también hay aromas como por ejemplo la mejorana que sabe que lo que hacen es aplacar el deseo sexual ¿no? así que como veis aunque al principio lo he dicho que visualmente la entrada de información es el 90% visual el olfato es te entrará la información visual pero el olfato es el que te hace tomar acción es el que toma la decisión no sé si os estáis empezando a preguntar que yo esto es una pregunta que lanzo es que empecéis a valorar que quién toma las decisiones en vuestra vida esas decisiones que tomáis rápidas ¿quién las toma? ¿tú de manera cognitiva o de manera instintiva y que es el olfato el que le ha mandado el mensaje a tu cerebro para que hagas aquello o lo otro? ¿vale? yo por ejemplo esto lo trabajamos como os he dicho que me formé en temas de sensorialidad estuve haciendo un máster en el selle de Can Roca viendo cómo fluían los aromas en el cerebro y nuestro trabajo final que alguna vez lo he explicado fue plantear un evento gastronómico en el que teníamos que tener en cuenta los cinco sentidos yo me encargué evidentemente del olfato hubo una compañera que se encargó del tema visual y del tacto los chefs evidentemente del tema más gustativo y más visual de lo que eran los platos lo trabajamos todo ¿para qué? para que todo el evento se tuviera presente el tacto el olfato todos los sentidos y la verdad es que fue una experiencia una pasada y evidentemente tuvimos muy buena nota ¿vale? así que ya veis si todo esto y lo que estoy hablando de lo que trabajan las empresas normalmente son con elementos sintéticos pero se sabe y he presentado más de una vez en más de un estudio que las moléculas sintéticas tienen causa un efecto más bien superficial al lado de lo que producen los aceites esenciales que llevan a un nivel mucho más interno nuestro ¿vale? llegan más a nuestro a nuestro corazón nos llegan más a nuestras emociones más profundas por tanto fijaros qué potencia podemos tener y que pueden tener nuestros aceites esenciales a la hora de cómo nos comportamos durante el día si ya lo tienen los elementos sintéticos imaginaros los aceites esenciales lo que pueden llegar a hacer para ser más creativos para tener muchísimo más atención para más rendimiento eso ahora estoy hablando a nivel más de acción pero también a nivel de relajación así que como veis los aceites esenciales pueden decir muchísimo también en nuestro día a día pueden ayudarnos mucho a cómo gestionar todas estas las decisiones incluso nos pueden ayudar a tomar decisiones y si te interesa este tema también quiero decirte que si te interesa mucho este tema el día 16 de julio ya lo he dicho más de una vez organizamos unas jornadas de móvore en presenciales en Mataró que también hay la posibilidad de apuntarte online al del día 16 que vamos a tener la presencia vamos a tener una masterclass sobre marketing sensorial y olfativo de la mano de una persona que es una referente en este campo que es Sandra Iruela o sea Sandra nos va a ayudar nos va a dar una masterclass ese día o sea si te interesa este tema no te pierdas las jornadas son súper interesantes y vamos a tener la presencia como invitada especial a Sandra Iruela explicando sobre el marketing sensorial que es la masterclass que la tendremos por la tarde así que y lo puede ser tanto puedes venir presencialmente a Mataró estar con nosotros o puedes apuntarte y asistir de manera online así que si te ha gustado este tema tienes mucho que decir os iré os ahora indicaré un poquito en él como siempre en el texto de donde he sacado esta información los estudios científicos que he nombrado y tenéis en mi bio el link para inscribiros a las jornadas si os interesa este tema o cualquier o cualquier tema de los que hacemos en las jornadas porque tocamos salud bienestar y y aromas y en el tema de los aromas uno de ellos va a ser el marketing sensorial y olfativo así que nada os espero el próximo miércoles aquí como siempre con nuestras moléculas aromáticas que tienen superpoderes de acuerdo y quien quiera pues ya sabe el 16 de julio estaremos en Mataró y quien no pueda asistir tiene la posibilidad de hacerlo online así que nada un abrazo muy grande y nos vemos el miércoles que viene hasta luego y nos vemos un abrazo muy grande y nos vemos un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande